Todos los días, Henry se convierte en Spider-Man para ofrecer alegría y ayudar en el tratamiento de los niños con cáncer hospitalizados en la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS. Hay que mantener la alegría en ellos y pensar positivo ante esta enfermedad. Les ayuda a ellos mucho. Por eso nace esta distracción para ellos. Cuando ellos los veo muy deprimidos, es cuando me pongo la máscara y los voy animando, voy haciendo que ellos se sientan mejor, que estén riéndose y jugando. ¿Por qué eligió al superhéroe arácnido? Henry comentó que hace tres años, en un festival de Navidad que le organizaron a los niños, inició su labor. El Spider-Man salió porque un amigo, se llama Héctor, le gusta mucho estar en el cosplay. Entonces, una Navidad, él vino y se disfrazó, participó y me dijo, oye Henry, ¿por qué no te disfrazas también y nos ayudas? Pues gracias a él, un amigo le prestó un disfraz. Me puse el disfraz completo de Spider-Man, participé con ellos en la Navidad. Y pues de ahí me dijo, te regalo una máscara y la que tengo puesta es gracias a él. Henry piensa que Dios puso en su camino la misión, pues él nunca pensó estudiar enfermería. Yo era de servicios de intendencia, empecé estudiando ingeniería civil en el tecnológico media. No pudo continuar en la escuela porque constantemente doblaba turno y faltaba a sus clases, pero en el área de urgencias descubrió su verdadera vocación. Surgió esa necesidad. Entre compañeros me decían, ayúdame a bañar paciente, ayúdame a cambiar paciente. En el área de labor, de expulsión, quirófanos. Entonces todo eso uno tiene que estar ayudando a los demás. Y de ahí nace que yo tengo que tener un conocimiento para poder ayudar. Yo creo que Dios pone a las personas en el momento indicado. Aunque no tiene superpoderes, con su máscara contribuye a mejorar la salud de los pequeños porque les roba una sonrisa y reír es la mejor medicina. Sin embargo, a veces sus superpoderes no funcionan como él quisiera y son los momentos más difíciles para el superhéroe. Ver que un niño no se recupere. Estamos con ellos y tratamos de estar con ellos en todo momento. Pero sí hay ocasiones que pega, nos duele mucho pues ya no verlos. Henry pidió a sus colegas ser más humanos. Si nos gusta enfermería tenemos que entregarnos completos. Sean pediátricos, sean adultos, sean de la tercera edad, siempre tenemos que ayudar a cada uno de nuestros pacientes. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa, de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Lib de Nojeda.